Capitán allí. El resto de detrás hay un otro silla para que alguien más se pueda sentar. Los de atrás tendréis que levantar la voz bastante. A ver, entra. Ahí están todos. Bueno, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo os va el torneo por ahora? Hemos visto ayer que tuvisteis una buena... Estabais subiendo a la mesa al principio, ¿no? Estabas ahí en segundo puesto, creo, después de la primera ronda o algo así. A ver, la primera ronda fue lo único que en principio nos quedamos ahí arriba. Ha sido lo único del torneo. Luego ha ido para abajo. A ver, la primera ronda se perdió algunas. Creo que quedamos 4-2, si no recuerdo mal. La verdad es que se consiguió más o menos un desempate de decentes. Vale, vale. Y eso ha sido un poquito lo que ese día de ayer nos salvó. Ahora nos vemos muy abajo en la ronda. Sí, ahora vamos a... Pero estáis pasando bien y todo lo demás. Eso sí, genial. A lo mejor hacemos un submarino, ¿eh? Hombre, aún quedaron una ronda, ¿no? A ver, con 2 puntos... No sé si será el octubre rojo el culito. A ver, el octubre rojo lo salvan. Mira, con 4 puntos te puedes correr a 5 y subir hasta el puesto octavo. Ahora iremos 7, porque hemos ganado hasta 3. Hemos quedado 3 rondas. ¿Ah? Esta última han sido 3 y 3. Hemos quedado contra fuerzas especiales 3. Ah, claro. Hicieron una ronda más, así que aún puede cambiar. No, estamos ahí... Hay 8 puntos en juego. El descenso, nos ponemos el descenso. En el 7, ganamos 6 y nos metemos con 13 rivales. Para que quede claro que sois todos aquí de Valencia, no el equipo box. No es que les ha costado mucho venir, pero que venís siempre. Sois locales de La Roca, que pasáis muy bien todos los torneos. Sí, en la liga venimos. Hay dos o tres que estamos aquí en la liga que... Todo como venimos. Estamos dando caña en la liga. ¿Todo bien? Yo bien, sí. Los equipos no aprendes. Un poco de la cabeza y sudar, pero... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya está. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti. ¿Vale? Estoy intentando pillar a todos los equipos a hacer un pequeño... Vaya, pero la próxima vez ya un programa. ¿Lo tenemos esto? ¿Has visto? Ah, mire qué guapo. Un protocolo de eso mismo. Siéntate ahí, Abraham. Hostia, en medio de un piloto... Sí, por favor. Por favor. Qué guapo. Es que no tenemos nada para aguantar. Si no, no. Las manos, las manos. Brutal. Brutal. Ya, es eso. Y claro, lo pusimos... Lo primero que te pusimos la cámara... Un poco más tarde. Ya, es que necesitas un marco para aguantarlo. Gracias, señor. Nos vemos en el próximo video también. Muchas gracias. Gracias.